3 peleas de animales El Firulais más perro y traicionero es este A pesar de convivir con sus panas, no le importa ayudar al némesis de su familia Por lo que este falso sale a ladrar junto con el enemigo ¿Qué perro más perro y traicionero? Esta batalla es bastante épica y peligrosa Un pobre leopardito estaba siendo atacado por una banda de leones Cuando de repente llega el rey león a poner fin a este conflicto defendiendo al pumita Pero esto lo hizo para tristemente después devorarlo De todos los perretes en el mundo, este canchocito sin duda alguna es el más perro de todos No le tiene miedo al diablo ni a la propia muerte Es capaz de dominar a un abominable tigre que lo puede devorar en cuestión de minutos Ciertamente este es el canchoso más pulviento, maloliento y peligroso del mundo